La Argentina cayó en el ranking de libertad económica mundial, solo supera a Argentina. Siria, Zimbabue, Sudán y Venezuela. O sea, de lo peor de lo peor, está Argentina ahí en rojo. Argentina necesita, necesita abrazar la libertad económica. A casi dos meses de la llegada de masa, ¿hacia dónde va la economía argentina? Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Cris, esto es Mate con Mote, y en este video voy a estar hablando de algo impresionante que ha sucedido en Argentina. Y es que definitivamente en Argentina no hay libertad. Ya que en el ranking de libertad económica mundial, Argentina ha quedado en los últimos puestos. Al lado de Siria, Zimbabue, Sudán, Venezuela. Esto es de terror, esto demuestra que lo que se vive en Argentina es terrible. Pero bueno, antes de empezar a analizar este tema tan complejo, no se olviden de darle like al video si lo disfrutan, y de suscribirse y activar la campanita. Si quieren recibir notificaciones, es la forma de apoyar el canal. Y acá abajo les dejo las redes sociales, Instagram, Facebook y TikTok, que estoy subiendo videos nuevos todos los días. Bueno, miren esta primera noticia, ya no se puede entender nada. La Argentina cayó en el ranking de libertad económica mundial, y quedó en uno de los últimos lugares por los altos impuestos de regulaciones. De lo que he hablado hasta el cansancio en mis videos. Y miren acá lo que explican, que es terrorífico. El país se ubicó en el puesto número 161 de 165. De acuerdo al índice elaborado por el Instituto Fraser, pero esto es todavía mejor. Dice que solo supera Argentina. O sea, los otros cuatro que están peores son Siria, Zimbabue, Sudán y Venezuela. Terrorífico. O sea, Argentina está siendo de los peores países del mundo. En lo que se refiere a libertad económica. En Argentina no hay libertad. Por eso creo que cada vez se escuchan más las voces de los que hablan del liberalismo, de la libertad, de algo tan básico y necesario para nuestras vidas. Pero en Argentina te regulan todo, te cierran todo. Es impresionante la locura que se ve en este país. Miren acá esta imagen que lo ejemplifica muy bien. Dice Índice Mundial de Libertad Económica en América. Muy pocos están en verde. De hecho, algunos podrían ser Estados Unidos, Canadá o Chile. Sin embargo, si vemos las economías mayormente libres, estaría México, Uruguay, mayormente restrictivas, está Brasil, por ejemplo, Colombia. Pero si hablamos de las mayormente no libres, o sea, de lo peor de lo peor, está Argentina ahí en rojo. Está dentro de los peores del planeta. Y según este estudio, dice lo siguiente, escuchen. Con mucha atención, realmente con mucha atención. Los indicadores de Argentina han empeorado prácticamente todos, si comparamos con los registrados para el año anterior. Esto se explica principalmente por el cambio de gobierno y la asunción de la fórmula Fernández Fernández en la presidencia. No hay que sorprenderse por la pérdida de libertades económicas, ya que el gobierno siempre dio un mensaje claro en contra de ellas. O sea, nos están cerrando, cercenando, cortando nuestras libertades. Esto es una atrocidad lo que sucede. Después continúan. De esta manera, Argentina se encuentra en el top 5 de los países menos libres del mundo. De acuerdo a este índice, sin libertad económica y estabilidad jurídica, no hay inversión. Y si no hay inversión, se corta el proceso de acumulación de capital que aumenta el producto bruto y los salarios reales. Que esto es lo que la izquierda, el kirchnerismo o la ultra izquierda no logran entender. Piensan que subir los salarios es decirle al jefe o decirle a un empresario ¡Ey! ¡Suban los salarios! Así de fácil. Como si el dinero también saliera de la nada. Por algo imprimen a lo loco, la maquinita del banco central está pum 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 dándole para arriba todo el tiempo porque piensan así. Ese es su pensamiento. No se dan cuenta que la única forma real de que se aumenten los sueldos, de que la gente gane más, es primero, que no se lo coma el sueldo, la inflación, y segundo, siendo más productivos, el capitalismo dejándolo funcionar. La base del crecimiento económico, la base de que la gente salga de la pobreza es el capitalismo. El capitalismo que en Argentina está mal visto. O sea, decir en Argentina que alguien está a favor del capitalismo parece casi como si dijera que está a favor de la peor aberración que se les puede ocurrir. Cuando en el mundo el capitalismo ha sido la única razón, la única, por la que la gente ha salido de la pobreza. Miremos nuestras propias familias un poco para atrás y todos prácticamente vienen de la pobreza. Todos prácticamente tenían unos zapatos y rotos con suerte, una camisa, un pantalón, iban a trabajar en las peores condiciones. O sea, todo el proceso, el progreso económico ha sido gracias al capitalismo. Y la base del capitalismo es el ahorro y la inversión. Dos cosas que en Argentina se están acabando. Y si te cercenan las libertades, si cada vez es más difícil crear puestos de trabajo, si cada vez es más difícil crear negocios, si cada vez es más difícil hasta guardar tus propios dólares porque el peso no sirve, no funciona de nada, miren a lo que llega la restricción de las libertades en el país, entonces cada vez va a ser más difícil salir de esto. Cada vez va a ser más difícil que los sueldos, como pretende la ultraizquierda, que suban, que la gente gane más, que además son unos mentirosos porque van y ya hacen los defensores de los indefensos cuando en realidad acuerdan por atrás con el gobierno y hoy si están ganando por decir algo, no sé, 400 dólares o equivalente en pesos, como se lo va comiendo la inflación cuando logran actualizarle el sueldo, ya no están ganando 400, están ganando 370, 380, pero ellos le venden, por ejemplo, los sindicalistas, a esta gente que supuestamente ellos representan, no, miren cómo logramos hacerle subir el sueldo. No, señores, no lograron hacerle subir el sueldo. No siquiera alcanzaron a equiparárselo a la inflación y la gente termina ganando menos. Y esto es culpa del gobierno, culpa de todos estos movimientos también sociales, es todo culpa de la mentira que se está armando en el país, que acá lo demuestran los datos, datos mundiales de una entidad como Fraser. O sea, en Argentina no hay libertad, no hay libertad y ningún país sin libertad puede funcionar. Repito, por eso es que están también estas voces de muchos economistas, de muchos políticos que están ahora hablando de la libertad porque ya la gente está cansada, o sea, llegamos al fondo de la tabla, lo peor de lo peor. Así como somos de los peores países en los que se refiere a la inflación y la gente no parada a hablar de eso, también se está empezando a hablar de la libertad. De hecho, igual, hasta pienso y lo he dicho en varios videos, siento que somos una sociedad también que deja bastante que desear, o sea, tuvimos que llegar al final de la tabla para que la gente empiece a hablar un poco más de libertad. O sea, Argentina tuvo que llegar a ser uno de los países menos libres del planeta para que se empiece a hablar de la libertad. Tendríamos que haberlo hecho mucho antes. O sea, esto es terrible, se tiene que entender. Pero ahora que ya estamos en el fondo de la tabla, o sea, o pasamos a ser el peor de los peores y que ya sería vivir como en Venezuela o en Zimbabue, o empezamos a resurgir y empezamos a estas ideas de la libertad a adoptarlas. Después agregan, por ejemplo, en el Fraser Institute, cuando los países aumentan los impuestos y las regulaciones argentinas, las personas pasan a tener una menor libertad económica que se traduce en tasas de crecimiento más bajas y menor inversión. Bueno, está describiendo a Argentina. Y escuchen los puestos también que tenía Argentina en este ranking. En los últimos 20 años el país se desplomó. En 2000 ocupaba el escalón 37, en 2010 había bajado a 132, en 2015 150 y en 2019 y en 2019 154. O sea, ninguno desde el 2000 hasta hoy ninguno ni Néstor ni Cristina ni Macri y ni hablar el peor yo creo Alberto Fernández han contribuido a que haya más libertad por el contrario han contribuido a que cada vez sea menos las libertades que tiene un argentino promedio. O sea, un país así no funciona, no va a funcionar y están arruinándole la vida a la gente. Miren esta noticia del Washington Post de Estados Unidos el peso que tiene. Argentina necesita necesita abrazar la libertad económica. Ahí como dice de hecho en una foto que publicaron dice sube todo menos los salarios pero eso es lo que la gente no entiende los salarios van a subir única y exclusivamente con libertad económica porque eso va a generar más productividad y va a traer más inversión va a traer gente de afuera que quiere invertir en el país. O sea, explíquenme hoy cómo un empresario de afuera va a querer invertir en Argentina para que los sueldos suban para que haya obviamente más productividad para que crezca la economía del país si no saben después qué pueden hacer con los dólares qué pueden hacer con lo que generen en el país que dan pesos y no les sirve de nada es todo un problema nadie quiere traer un peso a Argentina y es lo que está bien o sea, yo le hago lo mismo al revés toda la gente que quiera traer un peso acá le diría piénsenlo dos veces o sea, es una cosa irracional traer dinero a Argentina entonces así el país no va a funcionar se tienen que primero solucionar las libertades económicas y en este post de el Washington Post dice la trayectoria económica de Argentina es probablemente una de las más trágicas de la historia contemporánea o sea, esto es una tragedia absoluta dice y es que es difícil pensar a otros países que hayan mostrado un retroceso tan notable en tan poco tiempo dice según la Madison Project Database que reconstruye estadísticas históricas comparables a nivel mundial dice que una nación como Argentina contaba con el séptimo producto bruto interno per cápita más alto del planeta a fines del siglo XIX tenía por lo menos 70 países por delante en 2018 números que probablemente sean incluso peores hoy o sea, Argentina pasó de ser de los mejores a ser de los peores a ser el vagón de cola y dice también a contramano de la tendencia mundial la pobreza interna en Argentina se ha multiplicado en las últimas décadas cada vez hay más países que salen de la pobreza que cada vez llegan más de sus ciudadanos a poder vivir bien que aumentan la clase media en Argentina se eliminó la clase media están todos pasando clase media-baja los de media-baja a pobre los de pobre a indigencia o sea, un país así no va a funcionar jamás y esto es la base la libertad es la base o sea, se tiene que entender de una buena vez por algo repito tantos políticos en Argentina están empezando a hablar de esto porque la base de este crecimiento la base de que Argentina salga de toda esta encrucijada es que se vuelvan a abrazar las ideas de la libertad así de simple le gusta a quien le guste todos pueden decir no, pero habría que no, no, la base de todo es la libertad ningún país funciona sin libertad pensémoslo hasta como individuos cuál es la base de ustedes qué consideran que es la base la base para ser felices es la libertad la base para tener una pareja es ustedes primero ser libres si no, no pueden hacer nada y en la noticia dice en perspectiva histórica lo que se ve a lo largo de las décadas es una clara tendencia descendente en el nivel de libertad económica después dice Argentina necesita urgentemente romper de forma definitiva la tendencia declinante y que muestra materia de libertad económica bajar la presión fiscal reducir el gasto público simplificar la burocracia proveer una moneda estable proteger los derechos de propiedad son condiciones necesarias para el éxito y finalmente miremos esta noticia que dice de Bloomberg a casi dos meses de la llegada de Massa hacia dónde va la economía argentina tras implementarse las primeras medidas y ya presentar el presupuesto 2023 consultoras analizan la marcha de la gestión del nuevo ministro y obviamente es todo negativo lo que se viene con Massa va a seguir siendo más de lo mismo más restricciones tarifazos como estamos viendo más destrucción de la economía se siguen imprimiendo pesos como cuando estaba ministro Guzmán o cuando estaba Batakis no se ha cambiado nada la libertad económica sigue estando exactamente igual incluso peor en algunos casos se está hablando de más cierres de un dólar catar cosas que son alucinantes en qué país tienen esta cantidad de dólares esto es único o sea nos damos cuenta que lo que se está haciendo en el país no se hace en otros lados y pretendemos vivir como en otros lados no va a pasar vamos contra el mundo y pretendemos recibir lo mismo que en el mundo no va a pasar esto hay que entenderlo de una buena vez pero bueno me gustaría que ustedes me dejen en los comentarios qué es lo que opinan de toda esta situación irracional que sucede en el país todo lo que quieran agregar lo dejan en los comentarios si les gustó el video los invito a dar like me gusta si les gusta el canal no se olviden de suscribirse y activar la campanita acá abajo les dejo las redes sociales y nos vemos en un próximo video yo soy Cris esto es Mate Comote hasta la próxima chau chau